En los últimos días, se ha desatado un intenso debate en España sobre la calidad y el estatus de jugadores de fútbol de renombre mundial. Al discutir la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, el nombre de Hugo Sánchez ha surgido como punto de comparación, incluso por encima de Cristiano Ronaldo. Durante una discusión en el programa de televisión deportivo El Chiringuito, José María Gutiérrez, Guti, es jugador del Real Madrid, expresó su opinión sobre la falta de liderazgo y ambición de Mbappé en comparación con Hugo Sánchez y CR7. Guti, quien tuvo la oportunidad de jugar junto a grandes figuras como Sinedine Zidane y Ronaldo Nazario, destacó que Mbappé no ha mostrado el mismo carácter y determinación que sus predecesores, según Guti. La reciente actuación de Mbappé en las semifinales de la Liga de Campeones fue una decepción, ya que esperaba que el joven delantero demostrara su deseo de ganar el título con su actual club, el Paris Saint-Germain. Para él, este era el momento en el que Mbappé debería haber dado un paso al frente y afirmar su estatus como líder en el campo, algo que Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo habrían hecho. El periodista Jorge D. Alessandro intervino en la conversación, mencionando a Hugo Sánchez como otro ejemplo de jugador líder y de carácter, y la reacción del panel fue unánime. Mbappé aún no se ha ganado el derecho de ser comparado con leyendas como Cristiano y Sánchez, estas opiniones han generado un amplio debate. En la opinión pública, con numerosos seguidores del fútbol expresando sus puntos de vista tanto a favor como en contra. Mientras algunos argumentan que es prematuro equiparar a Mbappé con jugadores de la talla de Cristiano y Hugo Sánchez, otros consideran que el futbolista francés tiene el potencial para llegar a ese nivel y no se le debe subestimar, sin importar la opinión personal. Lo cierto es que la inclusión de Hugo Sánchez en esta discusión muestra el reconocimiento y respeto que el exfutbolista mexicano aún recibe en el ámbito del fútbol español, demostrando su impacto duradero en el deporte. Solo el tiempo dirá Simbappé podrá alcanzar el legado dejado por los grandes nombres del fútbol mundial mencionados en esta acalorada discusión.